saludos amigos en este tutorial vamos a ver una forma de generar archivos pdf 3d usando latex y un lenguaje de programación llamado asymptote los pdf que vamos a generar van a ser interactivos y vamos a mostrar tres formas prácticamente equivalentes con ligeras diferencias para lograr este objetivo bien una cosa que hay que decir acá es que los autores de asymptote hacen un parangón entre la capacidad que tiene latex para generar archivos de altísima calidad y la capacidad que tiene el lenguaje de programación asymptote para generar gráficos y figuras 3d y figuras en 2 y 3d entonces se complementa muy bien una cosa con la otra y además la incorporación se hace de forma muy expedita entre el lenguaje de programación asymptote y látex ok en este en este vídeo tutorial lo que lo que queremos es mostrar someramente un uno de los aspectos del lenguaje de programación asymptote la idea es que si alguien le parece interesante bueno investigue más a profundidad y al final termine decidiendo si lo hago usar o no yo creo que si lo investiga van a decir por si usarlo y hacer uso de sus bondades pues hay información disponible respecto a este lenguaje de programación aquí está la página ok pueden visitarla y creo que es la mejor forma de empezar claro hay distinta pero aquí hay tutoriales hay además de tutoriales hay manuales y ejemplos todo eso lo puede encontrar por acá ok como vamos a lograr nosotros nuestras figuras 3d interactivos lo que vamos a hacer es obtener archivos pdf que van a ser interactivos el detalle es que a la fecha una vez que se generen estos pdf interactivos estos archivos se pueden leer para poder interactuar con ellos se deben leer con acrobat reader ok eso se se puede descargar como tal vez todos sepan desde su página para las distintas para los distintos sistemas operativos bueno y digamos que ya tenemos una figura en mente que debemos hacer bueno lo que hay que hacer es programarla con este lenguaje de programación y una vez que ya tengamos el programa lo almacenamos en un archivo que digamos que lo vamos a llamar para efectos de este tutorial figura 3d punto así esto así es la extensión que usa este el compilador de asintut una vez que se tiene eso se puede optar por lo siguiente se puede compilar directamente el el archivo figura 3d punto así y eso va a generar el pdf con el que podemos interactuar bien la forma de hacer esto es de esta manera le damos en una línea de comando así menos fpdf esto asegura de que la salida sea pdf y el nombre de el archivo que estamos compilando que estamos diciendo que se llama figura 3d una vez que hacemos esto abrimos el archivo pdf con el acrobat reader y con eso podemos interactuar lo que significa que entre otras cosas vamos a poder acercarlo la figura vamos a alejarlo moverla a un lado hacia otro rotar ok lo único que si lo hacemos de esta manera lo único lo que va a estar en el archivo pdf va a ser la figura y nada más esto es una alternativa que se tiene otra forma de hacerlo o vamos a hacer una cosa vamos a mencionar que este archivo que aquí se lo estoy llamando documento 3d punto pdf de hecho ya tiene ya incluye figuras interactivas si le doy aquí un clic entonces me aparece la opción aquí o me acrobat me va a preguntar si quiero confiar o no en este en esta figura esto porque hay archivos maliciosos pues una vez que lo doy clic ok eso carga un momento ahí y entonces uno puede interactuar con ella puede acercarla puede alejarla con dándole al botón de la derecha aquí tenemos algunas herramientas aquí lo que después de esto es explorar ok subir bajar bien este bueno ahí tenemos podemos volver aquí a la herramienta le damos rotar y aquí vemos ok esto sería si si compilaramos un archivo pdf a un archivo pdf una un programa asinto solamente veríamos algo como esto solamente una página como esto y más nada esa es una alternativa otra alternativa que tal vez sea la más interesante para la mayor parte de los usuarios es incluir en un archivo látex un una figura pdf interactiva si una figura pdf o mejor dicho en un archivo látex tener el programa asinto y entonces generar con esta esta combinación la figura interactiva ok la forma de hacer esto es lo siguiente el código que generaría la figura 3d se puede incluir directamente en el código látex en un entorno que se hace a propósito de esto ya vamos a detallar qué es eso cómo se hacen los detalles pero una vez que se tiene esto digamos el código látex y el código asinto incluido allí entonces se debe compilar se compila una vez con pdf látex el documento donde está guardado la fuente digamos que lo llamamos aquí documento 3d punto text y luego de esto se van a generar varios archivos temporales uno de ellos va a ser este que está acá ok fíjense que lo que estamos haciendo es en un documento látex incluir directamente el código asinto y entonces con esto compilamos el documento asinto que se está generando una vez hecho esto volvemos a compilar y obtenemos la el archivo pdf interactivo esto que está acá con que me estoy ayudando para hacer el tutorial es justamente el resultado de algo como esto bueno aquí hay una un pie una nota al pie y esto es porque si hubieran más de un código más de un programa incluido en el código látex se van a generar varios archivos así ok entonces por cada uno que cada uno va a tener un archivo un archivo así generado y si hay 10 bueno va a haber documento 3d el mismo nombre del archivo látex y guión 1 después guión 2 guión 3 hasta que se que se generen todos los todos los archivos así que representan la figura ok una forma de compilar esto de una sola vez es de esta manera que está acá si aquí está así el nombre del del archivo que tenemos acá sin la extensión esta menos el menos asterisco aquí esto diría pegado y punto así y con eso compila todos los archivos que se encuentren por ahí documento menos 1 menos 2 menos 3 o punto hace bien ahora una vez vamos a ver cómo se incluye una forma la primera forma de incluir o la primera forma que vamos a utilizar acá para incluir código asinto dentro de la fuente látex para hacer esto debemos primero incluir en nuestra fuente látex digamos que desde aquí hasta acá que empieza el documento aquí termina el documento ok y entonces en el preámbulo debemos usar este paquete de acá está bien y luego donde querramos incluir la figura incluimos este entorno entonces fíjense begin asinto end asinto y aquí colocamos el código que nos interesa una vez hecho esto compilamos como ya lo dijimos y generamos nuestro archivo pdf la figura 1 que revisamos hace un momento se hizo de esta manera aquí está el código entonces tenemos aquí en la clase de documento usamos el paquete y aquí hemos este entorno que está acá bien así en así lo hemos colocado dentro del entorno figura ok esto significa que yo le puedo ahora agregar esto una leyenda lo que se puede hacer con figura se puede hacer ahora con esto bien esto es el código le pueden echar un vistazo darle una pausa esto pudiera ser más simple yo en general prefiero siempre declarar variables en lugar de usar números por acá directamente pero bueno si quieren usar números directamente también lo pueden hacer no hay ningún problema por ello bien este es el código ok y aquí termina aquí termina el código y luego esta es la parte de el ambiente del ambiente figura ok bueno con eso se genera la misma figura la figura que teníamos allí ok fíjense la figura que teníamos recién ok otra forma de incluir la misma figura esto es la misma figura que teníamos allá pero la vamos a hacer de otra manera ahora vamos a hacerlo vamos a ver cómo se hace es digamos que tenemos nuestro código y ahora ese código lo guardamos en un archivo como dije hace un rato pudiéramos guardarlo con este nombre de acá una vez que tenemos este programa en este archivo entonces lo podemos incluir de una manera muy parecida que es lo que vamos a hacer en el archivo latex en la fuente latex que tenemos usamos el paquete y entonces nos hace falta el entorno lo que está entre bien así y en así va a ser código asinto una de las instrucciones de asinto es esta que está acá incluido y claramente bueno digo claramente porque creo que es muy muy visual lo que el efecto que va a causar esto es que va a incluir el archivo en esta parte de acá es prácticamente lo mismo que escribir aquí lo único que aquí este es más versátil pues porque bueno porque aquí podemos variar poco con variar unos cuantos caracteres y obtener una nueva gráfica ok y ahí tenemos entonces otra una manera alternativa podemos tener un banco de figuras y podemos seleccionar de acuerdo a lo que estemos haciendo y bueno y aquí entonces tendríamos fíjense que esto que está acá en la misma figura pero ahora incluyendo el archivo si le damos un clic ahí vemos nuestra figura en la misma porque el mismo código uno escrito en el entorno así y la otra guardado en un archivo y luego incluido el archivo ok bueno esto es muy corto porque esto como les decía hace un rato es solamente una presentación muy ligera respecto a la a una manera de obtener archivos pdf interactivo haciendo la combinación entre el lenguaje de programación asymptote y latex ok cuáles la las conclusiones que uno puede llegar acá uno bueno que realmente tal como lo dicen los autores de de asymptote proporciona una forma muy eficiente de incorporar gráficas y figuras a los archivos latex no está restringido a figuras 3d sino que puede incluir también figuras 3d eso es parte de la investigación o de la o lo que se puede obtener una vez que se revise el lenguaje de programación otra otra manera otra conclusión que tenemos acá es que una vez que podemos crear documentos pdf interactivos con eso el intercambio de información entre las personas es mucho más rico está bien y entonces a partir de allí bueno podemos hacer ese intercambio de manera más eficiente que se recomienda que me voy a tomar la libertad de hacer una recomendación bueno que en virtud de lo que acaban de ver fíjense que esa es solamente una pequeña parte de lo que puede hacer esa combinación asymptote latex bueno que revisen ahí tienen la fuente de información los que no lo conozcan y bueno revisen y practiquen cualquier cosa me pueden preguntar por el canal este archivito que está acá o este artículo pdf si alguien lo quisiera me lo puede solicitar y yo con gusto se los hago llegar bueno eso es todo por ahora vamos a dejar aquí como cierre vamos a darle una de las figuras esta de acá ok una de las figuras que es la misma pues entonces eso es todo lo que tenía por ahora si les gustó el vídeo les sugiero que le den like y si no les gustó el vídeo les sugiero que le den dislike los invito también a que se suscriban y que cualquier pregunta me lo puedan hacer gracias y hasta un próximo vídeo